FIGLORAS, VAS A VER BARCOS Esta es la Xtreme 285 Sport, una lancha CUDI de nuestra industria que vamos a probar y se las voy a mostrar en detalles Viendo la navegar podemos apreciar el diseño exterior Tiene líneas muy deportivas, características de la marca Xtreme y coronadas por un gran parabrisas envolvente El fondo con una marcada V hacia Proa tiene deflectores a ambos lados del casco que optimizan su navegación, permitiendo un mejor deslizamiento con menos uso de potencia y consumo de combustible La eslora total es de 9 metros y esta versión tiene una potencia de 300 HP El conjunto de popa se presenta con una planchada extendida de grandes dimensiones y un asiento muy cómodo con posiciones orientables, hacia atrás o hacia adentro Este es un amplio sector de la embarcación con los accesorios lógicos Podemos encontrar bajo esta tapa matrizada una escalera de inoxidales para acceso desde el agua Además tiene duchador de popa, bauleras para guardar cabos u otros objetos y también un toma 220 Por estribor accedo al cockpit para ver su disposición y equipamiento Un sillón sobre popa y una de las bandas tiene capacidad para alojar a varias personas Además se puede colocar aquí una mesita que se estiva en una de las bauleras Enfrente un módulo de servicio incluye heladera, armario con pileta de agua fría y caliente Completando el espacio exterior tenemos amplio asiento para el acompañante La cómoda butaca para el timonel Puesto de mando y el paso a cubierta de proa a través de un matrizado al lado del tablero El interior tiene en su ingreso una altura superior al metro ochenta Lo que no es un detalle menor para este tipo de embarcación Aquí nos encontramos con un galley equipado con microondas Anafe eléctrico, lugares de guarda y pileta con agua fría y caliente La conejera es espaciosa, tiene un largo de 2 metros 20 por 1,55 de ancho e iluminación natural a través de las ventanas laterales del casco El baño compartimentado es otro elemento también destacable en este caso por las dimensiones El puesto de mando es amplio, tiene una cómoda butaca, buen espacio para las piernas y muy buen acceso a los mandos El tablero tiene una plancha superior curvada a los extremos con capacidad para alojar toda la relojería necesaria Más abajo, en los laterales del volante, que por supuesto tiene regulación de altura Hay dos sectores para poder instalar radio, ecosonda, navegador y demás elementos de una embarcación de este porte Levantamos el sillón de popa y tenemos acceso al Mercruiser Nastero de 300 HP que equipa esta unidad, la que tiene un tope de 320 caballos ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Oscar, ¿en qué versiones se produce el Strem 285 y qué representa esta Sport que estamos probando? Bueno, el 285 Sport representa la versión estándar dentro de estas medidas ¿Cuáles son los estándares de construcción del modelo? La marca siempre produce los mejores estándares de construcción con los mejores productos que hay acá en Argentina para todo lo que es la línea extrema ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie el Sport? El Sport viene armado con VHF, ecosonda, compás, malacate eléctrico, sí con MP3, heladera, duchador de popa, plataforma exterior y una conservadora en prueba ¿Qué opcionales se le podría agregar? Puedes agregarle calefacción, puedes agregarle aire acondicionado, cerramientos y puedes agregarle alguna barra de wake por el tamaño que tiene el producto ¿Puede personalizar tapicería? Sí, 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 la tapicería se puede personalizar tranquilamente, no hay ningún problema ¿Qué colores puede elegir el comprador del modelo? Nosotros normalmente lo hacemos en color negro, gris y color blanco Vamos a probarla en diferentes situaciones para que vean cómo navega Ahí estoy, solo a 3.000 vueltas, fíjate cómo planea La ponemos a fondo y vemos qué pasa Es muy dócil de llevar, responde suavemente a los requerimientos del volante Muy segura A tu criterio, ¿cuáles son las virtudes de este modelo? Lo que te da esta embarcación es tener un Sport Creaser que tenés las dos cosas en una Una lancha grande y una comodidad de un barco generoso Oscar, gracias por permitirnos probar en Modelo Horacio, gracias y Chama Yots siempre con esloras A vos, gracias Luego de probar el Strain Concept 285 Sport les hago una reseña de todo lo visto y conversado hasta este momento Comienzo con las características generales Tiene una eslora de 9 metros, manga de 2 metros 75, puntal 1 metro 48 El calado del casco es de 60 centímetros Depósito de agua potable para 120 litros Depósito de combustible 250 litros Rango de potencia 250 a 320 HP El 285 Sport tiene las características de una lancha con muchas comodidades y el equipamiento propio de un Sport Cruiser Está desarrollado sobre un virtuoso fondo con deflectores que comparte con la versión hardtop La unidad probada estaba equipada con un Mercruiser nastero de 300 HP 6.2 litros de desplazamiento y transmisión Mercruiser Alpha One Esta potencia cercana a la máxima admisible hace que el Strain 285 Sport navegue con soltura a un bajo régimen de vueltas Y que pueda ir generando adrenalina a medida que aceleramos Veamos algunos datos A 3.000 RPM tuvo una velocidad crucero de 21 nudos Al régimen máximo del motor el registro fue de 43 nudos Idea de consumo, deben pensar en los 30 litros hora en crucero Ustedes ya la vieron en imágenes Planea bien, tiene buena actitud, gira de modo eficiente Es muy estable y entra muy suave en la ola Concluyendo, el Xtreme Concept 285 Sport 2020 Es una embarcación que mantiene intacta todas las virtudes de los productos de Xtreme Boat ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo